La derrota siempre escuece, siempre duele. Seguramente todos hayamos pasado una noche mala, pero bueno, si uno analiza un poco fríamente el partido, pues pocas explicaciones puede dar, más allá de que no tuvimos ese acierto con el gol para poder ganar el partido. Creo que hicimos muchas cosas bien, creo que el equipo rindió a un nivel alto, que estuvimos a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que exigía el partido. Creo que fue un partido bastante completo del equipo. Ofensivamente generamos muchas situaciones, así como ha habido días que quizás hemos dominado pero no hemos llegado a crear ocasiones claras de gol. Ayer creo que se dieron las dos cosas, que el equipo dominó el partido y que se tuvieron opciones claras de gol. Sobre todo la primera parte, en cuanto a intensidad y a disputa, estuvimos a un nivel alto y creo que nos merecimos ir por delante en el marcador. Luego, defensivamente, también estuvimos a ese nivel. Concedimos muy poco, siendo el Atleti un equipo peligroso, que generalmente, a pesar de estar abajo, suele crear bastantes ocasiones de gol y, sin embargo, ayer fueron mínimas. Bueno, pues con cara un poco de tonto, si vale la expresión, en cuanto a que al final, de poco sirven muchas veces las explicaciones cuando ya estamos en estos momentos y los puntos son tan sagrados. La base de nuestro futuro, de nuestro objetivo, va a ser mantener una línea, una regularidad y, en ese sentido, estamos en el camino adecuado. Lo estuvimos ayer y, por tanto, no hay que volverse locos. Tenemos que estar muy centrados en eso, en mantener esa línea de compromiso, de intensidad, de dar importancia a cada jugada, pero creo que la estamos manteniendo. Ser conscientes de que es exigente, de que no va a ser fácil seguir así, pero, bueno, en ese sentido, creo que tenemos que estar confiados en nosotros y, bueno, y seguir un poco en este camino. Creo que el gol tampoco nos hizo demasiado daño. Es verdad que pudo haber cinco o diez minutos que el equipo, al final, recibió un gol y se queda un poco tocado, pero, bueno, creo que se siguió llegando, que se siguieron generando ocasiones y que no fue un palo demasiado grande el gol en sí. Creo que el equipo se subió a sobreponer y seguimos teniendo opciones al final. Bueno, está claro que el partido se complicó con ese gol, pero, bueno, que se hizo todo lo posible por ganar. He hecho un análisis en cuanto a que el equipo creo que estuvo a la altura y que hizo todo lo posible, pero también es verdad que, bueno, que el acierto y el intentar concretar las ocasiones no lo tuvimos. Es lo que nos faltó y, bueno, ahí tendremos que poner un poco más hincapié, no todos, porque ayer recorradaba que prácticamente casi todos los jugadores habíamos tenido alguna opción de poder marcar, no exclusivamente los jugadores de arriba. Incluso, pues, Álex o yo, que jugamos ayer de centrales, tuvimos opciones de marcar. Yo creo que es un dato positivo, pero también es verdad que hay que tener acierto y que es algo que ayer nos faltó. Te engañaría, ¿no?, si te digo que estoy bien, ¿no? Al final una derrota duele y duele en el alma, ¿no?, que hay que perder en casa, con la afición, con un partido tan importante. Pero, bueno, yo creo que anímicamente el equipo está muy bien para encarar el siguiente partido porque, bueno, porque las cosas se hicieron bien, porque el equipo dio una imagen que debe dar toda la temporada y que con esa imagen el equipo va a ir hacia arriba, como lo ha demostrado en esta segunda vuelta. Nosotros no hemos caído demasiado en euforia ni en pensar que somos más de lo que somos, ¿no? No creo que haya llegado ni mucho menos eso al vestuario. Hay partidos que en estas situaciones de poder un paso más, pues, uno se siente que no ha estado a la altura o que no ha salido bien al partido o que le ha faltado un poco, ¿no? No es el caso de ayer. Así como ha habido otros momentos, incluso en otras temporadas, que nos ha faltado algo más, que se puede decir, joder, pues no han estado a la altura de lo que se gira el partido, no han salido bien. No creo que fuese ayer ese partido, ¿no? Al final uno hace todo lo que tenía que hacer para ganar y es verdad, no gana. Le falta acierto, le falta concretar esas ocasiones de gol, pero, bueno, no hay que volverse locos y hay que seguir trabajando fuerte. A nadie se le escapa que jugar en casa y que los partidos de casa van a ser fundamentales, ¿no? Pero igualmente tenemos que ser un equipo que dé la misma imagen fuera que en casa. Y en ese sentido, pues, bueno, creo que llevamos ya una serie de partidos en los que se ve a unos Asuna fuerte, ¿no? Que es capaz de no salir a ver qué pasa, sino de ver a un equipo que va por el partido y que tiene opciones de ganar en cualquier campo. No por haber sido así estos últimos partidos, lo va a ser el de Sevilla. En ese sentido, tenemos que estar en alerta máxima porque, bueno, porque es un partido muy complicado y porque si alguien tiene cierta relajación en cuanto a que estos últimos partidos hemos estado bien, pues, bueno, nos pegaremos un golpe grande, ¿no? Hay que salir con todo, saber que va a ser un partido muy complicado y ya, bueno, siendo una semana corta, pues, también limpiar un poco la mente y ir a muerte el siguiente partido para sacar como sea algo en Sevilla. Fue una jugada bastante rápida. La verdad que el centro de Ibai es muy bueno y, bueno, con el exterior un poco atípico y puede coger un poco desprevenido. Bueno, fue un detalle. Yo creo que no hay que ni personalizar ni darle demasiada importancia a esa acción. Es verdad que evidentemente no se defendió lo bien que se tenía que haber defendido, pero, bueno, en el partido hubo mucho más como para quedarnos con eso. Es evidente que el partido de ayer era muy importante, ¿no? Como lo han sido ya varios y como lo van a ser todos los siguientes, ¿no? Es verdad que incluso un rival directo, pues, bueno, las consecuencias son dobles y la importancia era tremenda, ¿no? Además, pues, bueno, era un partido que reunía alicientes especiales, que sabíamos la afición es un partido especial, para nosotros mismos también es un partido, o para mí al menos, pues, bueno, un tanto especial en cuanto a esa rivalidad deportiva que existe, que no solo ya en primera división, ¿no? Pues en categorías inferiores uno siempre tiene esa rivalidad deportiva que hemos convivido, ¿no? Los dos equipos, Atleti y Osasuna, y era un partido muy importante, ¿no? Pero, bueno, al final hicimos todo lo que había que hacer para ganar y no se consiguió, ¿no? Bueno, yo creo que al final el fútbol suele ser justo y, por tanto, pues, bueno, haciendo las cosas que hicimos ayer y con la misma intensidad, con las mismas ganas de ir a por el partido, seguro que el objetivo va a estar mucho más cerca. ¿Dejar al partido con el Betis en qué cambia la despedida? ¿Más exigencia? Bueno, qué duda cabe que después de una derrota sumar siempre es muy importante de cara a volver a retomar esa senda de buenos resultados, ¿no? Pienso que los equipos que estamos abajo, pues, saber sobreponernos a estos tropiezos, sobre todo ayer, básicamente en resultado, porque en sensaciones creo que fueron muy buenas, pues, bueno, como digo, sobreponerse a eso va a ser una de las claves, ¿no? Y de las diferencias entre unos equipos y otros, ¿no? Por lo tanto, considero el partido del Betis en Sevilla fundamental, ¿no? Para demostrar que vamos a seguir compitiendo de la misma manera, para, pues, si cabe ser más competitivos e intentar sacar como sea algo de Sevilla.